huevos disponibles de este gallo con sus gallinas negras por supuesto voy a tener disponibles así es de que el que le interese háganlo saber aquí abajito voy a dejar el número de teléfono huevos fértiles de este lote a los que les interese háganlo saber aquí voy a dejar el número de teléfono para que me envíen un mensaje envío aquí en eeuu solamente tengo de estos lotes huevos disponibles fértiles enviados aquí en eeuu solamente entre otros tengo de otras líneas también acerca a que le interese háganmelo saber aquí abajito voy a dejar el número de teléfono para los que quieran saber mándenme un mensaje también de este otro lote voy a tener huevos fértiles enviados aquí en eeuu solamente no ¡Suscríbete! 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 a los que les interese tengo disponible este asil búlico déjenme un mensaje a los que les interese ¡Suscríbete!